¿Qué pasa con la cuarentena? Entonces el hombre es un estímulo negativo para la fauna. Pasa en las áreas protegidas, no pasa eso porque como no existe casa, los humanos somos capaces de inclusive acercarnos a la fauna o la fauna se acerca hacia los humanos porque hay un efecto positivo, porque los humanos lo pueden alimentar, etc. Pero en los lugares, sobre todo fuera de las áreas protegidas, donde existe caza y donde existe una historia ancestral de caza, porque la gente lo utiliza como la proteína más importante para su existencia. Entonces ahí los animales perciben a los humanos como un efecto negativo. En realidad es la presión de selección natural, entonces hace que el humano sea un depredador más, sea considerado como un puma, inclusive para la fauna de gran porte, sobre todo para los guanacos. En estos momentos de cuarentena donde la actividad de las personas es menor, la frecuencia de visita en esos lugares es menor, es cuando es posible ver más animales. De hecho, cuando uno va por el campo, sobre todo es capaz de ver los zorros, porque los zorros son animales sumamente curiosos, entonces los zorros están detrás de los arbustos vigilándonos a nosotros, mientras que nosotros no somos capaces de verlos. Excepto, bueno, nosotros que tenemos los biólogos un poquito más abusados del ojo, digamos, somos capaces de verlo porque estamos más atentos siempre. Pero los animales nos están vigilando constantemente, sobre todo en estas zonas donde hay una interacción de actividad, de mismo uso de ambiente.